Mi nombre es Hasblade Rivera, soy promotora de lectura y quiero recomendarles un libro de Alessandro Barico que se llama Mr. Wynn. Mr. Wynn es un hombre que tiene un quiebre profundo en su vida y rompe con todo lo que era. Este hombre es un escritor y un día decide que va a publicar su última columna. Y su última columna es una lista de cosas que no va a volver a hacer nunca jamás en su vida. Entre ellas no escribir. Ahora él tiene que dedicarse a algo y se da cuenta que no puede dejar de escribir y se dedica a escribir retratos. Los invito a que busquen este maravilloso libro en su biblioteca pública.